El municipio lucense de Pantón acoge este fin de semana, del 19 y 20 de marzo, el segundo round del certamen de enduro de la Liga Galega Danmoto de Campo. Una prueba que tendrá su epicentro en la espectacular parroquia de Ferreira de Pantón. Siguiendo la línea de la prueba inaugural de Aperosha, el espectáculo arrancará el sábado y estará a cargo de los riders más pequeños. Y es que la Copa S-Bike de Mini Enduro será la encargada de poner de largo la competición en una jornada muy especial en la que se conmemora el Día del Padre. Y al domingo el turno será para los casi dos centenares de pilotos pro y amateur que afrontarán una carrera novedosa que irrumpe por primera vez en el calendario de la Liga Galega Danmoto de Campo. Un segundo asalto de la temporada que continúa con la idea de ponerle las cosas muy fáciles tanto a participantes como a aficionados, concentrándolas especiales en un mismo área en el que todo quedará a mano. La salida será a partir de las 11 de la mañana desde Ocastro de Ferreira y el recorrido discurrirá por las zonas del balneario Iberic-Augasantas, Budián, Pompeiro y Guitana. Si quieres disfrutar del mejor enduro aficionado de todo el país no pases por alto este evento. La caravana de la Liga Galega Danmoto de Campo te espera para brindarte el mejor espectáculo deportivo a lomos de las dos ruedas. La caravana de la Liga Galega Danmoto